La verdad es que las sensaciones están siendo muy buenas, el grupo ya hemos concedido varias convocatorias, solo hay una chica que es la primera vez que viene y nada, está ya metida en el grupo y bueno, ahora ir entrenamiento a entrenamiento a pasarlos amistosos con buenas sensaciones y a ver, a intentar estar entre esas 18 convocadas. Sí, la verdad es que además este europeo es pronto, empezamos ya el primer partido es el 3, así que esta semana es muy importante para saber, además es pretemporada y tienes que llegar con buenas sensaciones y con buen nivel físico para poder estar ese partido, llegar a la hora justa a tope, a tus máximos. La verdad es que el equipo está bastante completo, hay jugadoras muy jóvenes también del año 97 y la verdad es que nosotras por ejemplo intentamos que el primer debut, que siempre ha sido difícil para todas, pues que sea normal, que sea como un partido con tu club y que nada, para que todas estemos al 100% hay que empezar como he dicho desde aquí, desde los entrenamientos. La verdad es que el primer partido es contra Islas Feroes y normalmente el primer partido es muy importante para empezar con buen pie y llegar con buenas sensaciones a los otros dos y el primer partido es contra las Islas Feroes el día 3 y luego es contra la Afición Eslovaquia que está en su campo y no es un gran nombre como dices tú, pero es su campo, es su afición y va a ir a por todas y luego está Polonia, que Polonia es un equipo fuerte, será aguerrido y bueno, vamos a intentar hacer nuestro juego y a intentar sacar el resultado.